Septiembre 9, 2015 Objeto es captado sobrevolando el famoso castillo de Wynnet, en Wales, Reino Unido Los testigos, al filmar el monumento, se percatan del extraño comportamiento de esto que parecería un objeto de forma de platillo El testigo, al perderlo de la toma, apaga su cámara para después volverla a encender y seguir la trayectoria Apreciamos algunas gaviotas en vuelo, y es claro de que no se trata de ninguna de estas aves El comportamiento y la trayectoria es clásico de los objetos voladores no identificados que al parecer, se comportan de esta manera debido a sus sistemas de propulsión La aparición de estos no identificados en lugares de interés histórico y turístico nos demuestran que debe de existir algún interés en la historia del hombre Además, de que señala una clara presencia ante las personas que visitan estos lugares ¿Existe alguna conexión? Este domingo del principio de septiembre, el tan esperado eclipse de sangre, sorprendió a casi todo el mundo por la magnífica conjunción de estos alineamientos astrales Uno de los fenómenos más extraños, pero más interesantes de ver, es el eclipse lunar Durante este fenómeno, la luna pasa por detrás de las sombras de la tierra, obscureciéndose Sin embargo, la atmósfera de la tierra dispersa la luz azul y verde, dejando pasar la roja Durante el eclipse, la luna pasa por esta sonda, y en vez de recibir un solar, recibirá el brillo rojo de nuestra atmósfera De esta manera, es que el eclipse nos muestra la luna bastante fuera de lo común Un fenómeno que muchos llaman, luna de sangre Durante este fenómeno, el equipo de Skywatchers Internacional se mantuvo vigilante Y estas, son las evidencias El vigilante del cielo, William Rodríguez, desde Ibagué, Colombia Al videograbar el eclipse, captura estas extraordinarias imágenes Observe El objeto, que pasa a gran velocidad de un extremo al otro de la perspectiva lunar Se encuentra a bastante altura, y su trayectoria es completamente definida Aplicamos estabilización y algunos filtros para resaltar el objeto Además, de que bajamos la velocidad para poder observar mejor A este ovni, que definitivamente, supera las capacidades de cualquier aeronave comercial humana Este, no es el único testimonio ni evidencia de estos objetos voladores no identificados Y en futuras cápsulas, les mostraremos aún mayores evidencias Sorprende a todos las connotaciones religiosas y esotéricas de esta luna de sangre Y la presencia de estos fenómenos aéreos anómanos Es una realidad que no se puede negar ¿Existe alguna relación entre estas alineaciones planetarias y los ovnis? Usted tiene la última palabra Para los vigilantes del cielo, Edwin Versío 12 de junio de 2015, Greenwood, Indiana Un extraño fenómeno fue capturado en video En las imágenes, podemos observar Un extraño comportamiento en el destello de una luz La cual comienza a doblarse y realizar movimientos muy extraños Observe Oh my goodness What the hell? Fuck, flip me now, dude El testigo relata que mientras viajaba en su motocicleta Observó que una tormenta se aproximaba Y esa extraña luz llamó su atención Algunas teorías relatan que se puede tratar de ARP Un proyecto ionosférico del gobierno de los Estados Unidos Pero se dice que ese proyecto terminó en junio de 2014 El cual era objeto de muchos señalamientos Por parte de críticos sobre teorías conspirativas Sin embargo, este fenómeno resulta muy interesante ¿Podría tratarse de algo natural? ¿O definitivamente es provocado por algún artefacto? El 12 de junio de 2015 Durante la inauguración de la Copa América En el Estadio Nacional de Chile Un video aficionado capturó Un extraño objeto en el cielo Durante dicha celebración El avistamiento dura alrededor de 3 minutos Al comenzar los fuegos artificiales El testigo comienza a grabar con su celular Y logra captar este extraño objeto Podría tratarse de un dron Que estuviera siendo la cobertura del evento Pero no sería tampoco la primera vez En donde extraños objetos se posan en estadios deportivos Ejemplo de ello sucedió en el Estadio Gasómetro En Buenos Aires, Argentina En mayo de 2014 Observe 20 de junio de 2015 Lincolnshire, Inglaterra Un objeto no identificado es videograbado Mientras se elevaba hacia el cielo Según el testigo narra Que pudo avistar al objeto en dos ocasiones En un rango aproximado de 30 minutos La primera vez Lo pudo mirar mientras se elevaba Y la segunda Cuando el objeto se encontraba Estacionado en el cielo Posterior al avistamiento Se produjo una tormenta en la zona Lo cual no permitió seguir viendo Al objeto José Ángel de León Rangel Nos envía Una videograbación Realizada en diciembre de 2012 Durante una fiesta En Tampico, Tamaulipas, México El testigo narra Pero sin duda Se trata de algo muy interesante Para los vigilantes del cielo Oscar Morales El testigo narra 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 El testigo narra